Música Quiero cantarles esta canción Los amigos que hoy han venido Música Para nosotros Música En esta fiesta nos vamos a buscar Música No lo vemos, no podemos suspir Y su palabra para toda esta gente Música Oye amigo, ¿qué es para ti? Música 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 Cristo santo en perdonarte En el cielo he preparado una mansión Para que disfrutes hoy quería aceptarte No desprecies esta salvación El Señor hoy te está ofreciendo Muchos han muerto esta bendición Por traducir si me quiero Hoy amigo es para ti El perdón que Cristo le ofrece No desprecies el trabajo que te hace el rey del rey Cristo te quiere salvar Te quiere dar mi defensa El cielo te quiere llevar Y a disfrutar de sus conezas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video